De estos personajes, por cierto, ¿cuánto le habrá condonado el ministro Ortiz Mena que busca la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus tiempos en el SAT al Diablo Fernández o al propio Junco, el dueño del periódico Reforma? Eso es muy mal pensado. Con la cola los del periódico Priista, La Razón y los milloncitos que se metían en tiempos de Peña Nieto, híjole, mi querido Ricardo, hoy sí, hoy sí les mandamos su dotación de vitacilina. Anda la perra brava, mi querido Ricardo. Querido Vicente, público memorioso, pues nosotros no nos fuimos de vacaciones. Los chayoteros se fueron de vacaciones y le dejaron el changarro a los bots porque no está trabajando Ciro Gómez Leiva. Está el programa Radio Fórmula conducido por un sujeto llamado Marco Antonio Silva. No está trabajando Carlos Loret de Mola, no está trabajando Pascal Beltrán del Río, no están trabajando en el financiero. Si la gente intenta leer ese pasquín se va a encontrar con que nada más hay cuatro columnistas. Si se intenta leer en Excélsior se va a dar cuenta de que nada más son columnas editoriales y el único que escribe es este sujeto llamado el patas de molcajete, el porro Fernando Belanzarán, el cual ya escribe ahí por invitación directa de Pascal Beltrán del Río en Excélsior. Nosotros dos nos fuimos de vacaciones y la gente nos sigue buscando público memorioso para darnos información y es gente que nosotros queremos mucho porque trabaja en esos medios de comunicación corporativos y nos manda información muy interesante sobre este periódico. Pero Junco de la Vega, Junco de la Vega es un personaje que defiende siempre a ciertos ministros, eso hay que decirlo. Está defendiendo ahora a la postura de Ortiz Mena, eso hay que decirlo claramente. No se equivoca Federico Arriola cuando dice que este personaje es el más rico y además habría que ahondar un poquito más en este sujeto. Tú preguntas, querido Vicente, cuánto le habrá condonado cuando estuvo en el SAT y yo me pregunto cuánto no le habrá condonado toda la familia. Porque hay que recordar que este sujeto, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, pues es un personaje que proviene de una casta de personajes que se han servido con la cuchara grande en el gobierno. Este sujeto que actualmente, fíjate nada más, es miembro del consejo directivo de la Fundación UNAM. Esa Fundación UNAM que está atestada de personajes corruptos es nieto, nieto con sentido de Antonio Ortiz Mena, quien el público memorioso recordará porque le gusta la historia, fuera secretario de Hacienda y Crédito Público en las administraciones de los PRIistas Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Ese es el abuelo de Alfredo Gutiérrez. Qué bonita familia, qué bonita familia, diría Pompini Iglesias, que en paz descanse. Exactamente. Y además de todo, fíjate, el abuelo fue el director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es algo que también vale muchísimo la pena destacar porque lo fue en dos ocasiones, precisamente del 52 al 58. Después volvió un tanto más y adicionalmente fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo en la década de los 70 y duró ahí un buen tiempo. Fueron del 71 al 88, fueron más de 10 años. Fue director de Manamex, entonces ahí acaudoló bastante dinero y por eso decía yo cuánto no le habrán codonado la familia a todos estos PRIistas, después panistas, porque se dan la mano los PRIistas y los panistas desde hace muchísimo tiempo. Hay que recordar que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena es propuesto precisamente por Felipe Calderón. Apenas entrar el primero de diciembre de 2012 llega con la propuesta de que el magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea Ortiz Mena. Entonces este personaje forma parte de una vetusta estirpe, hay que decirlo, de políticos terratenientes, de políticos neoliberales, de políticos que tenían una visión desmedidamente modernizadora en el peor sentido del término. Entonces es un sujeto que ha sido impulsado también en las páginas de la revista Nexos de Aguilar Camín, un personaje que está siendo impulsado por estos grupos de manera abierta y en algunas ocasiones de manera tácita en contra de la propuesta que ellos están imaginando que puede ser de la ministra Yasmín Esquivel. Ella ya es de por sí presidenta de la segunda sala en la Suprema Corte de Justicia. Hay que recordar que la Suprema Corte se divide en dos salas, son diez ministros. La primera está presidida por Margarita Ríos Faryat y la segunda por la ministra Yasmín Esquivel, a la que se le ha ido a la yugular Guillermo Sheridan y los medios de comunicación corporativos que todos están en este nado sincronizado. Y a pesar de que se fueron de vacaciones, le dejaron encomendada la tarea a todos estos palafreneros, a todos estos aristogatos, como en algún momento se describió al equipo de Enrique Krause, y están trabajando de manera remota. Ellos nos quieren hacer creer que están ahí a fuerza de tuitazos, no están ahí, ya los revisamos, no están trabajando, y nosotros sí. Eso quiere decir, querido Vicente, que estos personajes no son precisamente muy trabajadores, no son personajes que sean antilopesobradoristas de todo el tiempo, de todo el rato, ¿no? Estos chayoteros serán muy antilopesobradoristas, muy anticuatroteístas, pero eso no quiere decir que se van a perder sus días de azueto. Y es ahí donde se ve que no tienen compromiso con nadie, que no sean ellos mismos. Entonces están trabajando, pero en una ficción. A través de estos personeros, están prácticamente de vacaciones, estarán regresando ni siquiera la próxima semana, se tomarán dos semanas de vacaciones, porque estos personajes no son periodistas, no nos vamos a cansar de insistir en ello, querido Vicente, y justamente por eso están mandando a estos reporteros. Porque con el reportero de La Razón, la reportera del Reforma, y todos estos sujetos que van tratando de enfrentar al presidente y que les presentan datos duros y no los quieren comprender, pues significa que son gente que no está informada en la fuente que ellos están cubriendo. Zoe Robledo les ha dado una tunda bárbara, les está diciendo que no saben calcular y ni siquiera, o sea, esta señorita habla de clínicas. El concepto de clínicas ya no existe, no existe desde hace 30 años. Desde hace 30 años, el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene clínicas, no las tiene, no existen. Se llaman unidades de medicina familiar, hospitales generales de zona, centros de día, centros de seguridad social. No entiende, yo no sé por qué se dice una reportera que cubre y que es experta en la sección de salud, no tiene ni la menor idea y solamente va a repetir lo que le dice Juan Pardinas, porque el presidente López Obrador le da un recado para que se lo dé a Junco de la Vega, pero esta reportera no tiene acceso a Junco de la Vega. Ella como más, como mucho, tiene acceso a la secretaria de Juan Pardinas, este personaje que lo vemos muy cotidianamente sentado en Foro TV con Leo Zuckerman, este personaje que es colaborador, articulista de la revista Nexos. Entonces están apoyando esa narrativa y lamentablemente no lo saben, mi querido Vicente, y eso habla de que son personajes que no están espabilados y si les revelas que sus patrones tienen una secta de trata de personas o que la impulsaron, la hija no lo van a entender, se van a aferrar y pese a todo, pues van a traicionar al periodismo. El periodismo debería ser humanista, social, pero estos personajes lo traicionan un día sí y otro también. Afortunadamente hay quienes sí queremos con muchísima pasión este oficio, esta profesión y vamos a seguir alerta para desnudar a estos bribones. Mi querido Ricardo, antes de entrarle al otro tema, déjame insistir en esto de Ortiz Mena, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, porque estoy leyendo, y si en algo exageramos, nos equivocamos, con mucho gusto rectificamos si nos hacen aclaraciones, pero estaba leyendo de la biografía de este señor que busca la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Ortiz Mena, que su carrera profesional se ha desarrollado en áreas ajenas al ámbito de la justicia constitucional, principalmente en temas fiscales y corporativos. Se ha dedicado a la práctica privada tanto en México como en el extranjero. Trabajó en Estados Unidos en la firma Covington en Burling, en la ciudad de Washington, D.C. En ese periodo, su ejercicio profesional se enfocó tanto en la planeación fiscal internacional como en las negociaciones empresariales. En el despacho, Ortiz Sainz y Tron SC se desempeñó en el área de la tributación internacional. En el despacho Holland en Knight, Gallastegui y Lozano SC participó como responsables del área fiscal, desarrollándose principalmente en el ámbito del derecho tributario internacional y corporativo. Es miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, así como de la Barra de Abogados del Estado de Nueva York en Estados Unidos. En la administración pública en el año 2008, a propuesta del presidente de la República, Felipe Calderón, y previa ratificación del Congreso, se desempeñó como jefe del SAT, del Servicio de Administración Tributaria. En esta misma institución, de octubre de 2003 a diciembre de 2006, fue administrador general jurídico y posteriormente fungió como administrador general de grandes contribuyentes. El 22 de noviembre del 2012, a propuesta de Calderón, fue ratificado por el Senado de la República como ministro de la Suprema Corte para sustituir a Guillermo Ortiz Mayagoytia en la primera sala. Otra cosa importante, ya que mencionamos que estuvo en el SAT, estuvo en el SAT, a ver nuevamente, déjeme revisar, del 2003 al 2006 como administrador general jurídico y administrador general de grandes contribuyentes. Del 2008 al 2012, se desempeñó como jefe del SAT. Hay que revisar cuánto se condonó en el SAT. Del 2008 al 2012, en el 2008 se condonaron 87.745 millones de pesos. En el 2009, 4.540. En el 2010, 2029. En el 2011, 13.861 millones de pesos. En el 2012, 1.888 millones de pesos. Pregunto, ¿cuántos de estos millones se le condonaron del SAT de Ortiz Mena a los personajes que asistieron a la boda maldita? Porque que no se nos olvide esta fotografía que publicaron, creo que en el periódico Reforma y otros periódicos, obviamente. En esta boda de la hija de Juan Collado, estuvieron exfuncionarios políticos y ministros de la Corte. Entre los invitados estuvieron, ojo, Raúl Salinas de Gortari, Manlio, Fabio Beltrones, José Narro, Manuel Velasco, Aurelio Nuño y Luis Miranda. Hasta compadre, pues, de Peña Nieto. Allí estuvieron Carlos Romero de Chávez, líder petrolero en ese entonces. El expresidente Enrique Peña Nieto. La pareja del expresidente Peña Nieto, Tania Ruiz. Juan Collado, el abogado. Obviamente fue invitado Julio Iglesias para que cantara. Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México. El extitular de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán. Y chan, 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 estuvieron los ministros de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, Eduardo Medina Mora y el señor del que estamos hablando, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Insisto, si hay aclaraciones que se tengan que hacer, pues que nos la hagan llegar. Y compartimos aquí la información que nos hagan llegar. Pero también tengo información que circula profusamente en redes sociales que Emilio Gamboa, patrón, ¿se acuerdan de Emilio Gamboa? Estaría operando la candidatura de Gutiérrez Ortiz Mena para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la pregunta es si don Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena también tiene nexos o amistades con Manlio Fabio Beltrones Rivera, el amigo de Ciro Gómez Leiva, el que fuera presidente del PRI, el que fuera senador, el que fuera diputado, el que fuera gobernador de Sonora y también señalado por dineros en Andorra y señalado en la operación Zafiro, en sus tiempos, fue cuando ocurrió aquello. Lo planteo, mi querido Ricardo, porque no podemos callar como han callado como momias los que han sido exhibidos una y otra vez. De todo esto que he puesto sobre la mesa, si hay algo que aclarar, que diga él, yo no soy amigo de Manlio Fabio. Mentira que Emilio Gamboa esté candidateándome a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí te la dejo, mi querido Ricardo, para cerrar este tema. Pues si hubiera algo que aclarar sería tremendo porque Emilio Gamboa Patrón fue precisamente también director del Instituto Mexicano del Seguro Social, fue secretario particular de Miguel de la Madrid Hurtado, fue secretario particular del titular de programación y presupuesto que en una época fue precisamente Carlos Salinas de Gortari, fue secretario de comunicaciones y transportes, se enriqueció durante su paso como director en la Lotería Nacional, fue subsecretario de comunicación en la Secretaría de Gobernación, un personaje terrible, Emilio García Patrón. Gamboa, Gamboa. Gamboa Patrón, un personaje tremendo. Yo recuerdo aquellas marchas que se hacían de trabajadores del Seguro Social cuando yo todavía ni siquiera andaba por ahí, pero lo recuerdo perfectamente porque familia trabaja ahí y acompañábamos y todo. Fue Gamboa Patrón en nada más y nada menos que el coordinador de la campaña fallida, la presidencia de Francisco Labastida Ochoa, un personaje que ha tenido una cola tremenda que le pisen, muy amigo, muy compañero de Roque Villanueva, la Roque Señal, todo el mundo la recordamos, muy amigo del amigo de Ciro Gómez Leiva, Emilio Fabio Beltrones, que es el tío de uno de los personajes fuertes en Grupo Imagen. Es algo que tendría que aclarar Ortiz Mena, porque esta candidatura que estarían impulsando desde medios de comunicación de la oposición suena y suena fuerte, sin duda es uno de los personajes más ricos, el presidente López Obrador lo dijo en tono de clave, pero si hacemos la revisión, no es Margarita Ríos Faryat, no son el resto de los ministros, porque estos ministros no provienen de ese raigambre. Alberto Pérez Dayán, no creo que lo sea, Luis María Aguilar, tampoco, Loreta Ortiz, mucho menos, yo creo también, coincido que es Alfredo Ortiz Mena, bueno, lleva ahí el Gutiérrez, pero se lo quita siempre muy prudentemente, porque es como todos estos personajes, como Jesús Silva, Gersog, que no es así, es Jesús Silva Márquez, pero se pone el Gersog, como Federico Reyes García, pero que se pone Federico Reyes Heroles, etcétera, se cuelgan de esa, de esa, de los apellidos, porque les gusta mucho, porque son personajes clasistas, porque son personajes que siempre han creído que el apellido tiene cierto raigambre, tiene cierta desprende cierto halo de élite, y se han colgado de ahí, así que vamos a estar muy atentos, vamos a hacer esta revisión puntual, porque sin duda es algo que tendría que aclarar todos estos personajes, porque están a favor de un personaje, que fíjate nada más, el abuelo, también hay que decirlo, fue el personaje que firmó los contratos de compra-venta en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, de Banamex, entonces, ahí hay una tradición de venta del patrimonio mexicano, que de caer en este personaje, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, habría que estarse cuidando los bolsillos, habría que estar cuidando la Suprema Corte de Justicia, que ya de por sí está infiltrada por el grupo Nexos, el grupo Nexos, como presentamos aquí en algún momento, le presta servicios a la Suprema Corte de Justicia, incluso le vendía una sección que todavía existe en la revista que se llama El Juego de la Corte, y en El Juego de la Corte que viene en la revista Nexos como una sección, se habla de los grandes perfiles, se critica a los enemigos, y entonces no nos sorprenda que en la revista Nexos, en la sección El Juego de la Corte, estén impulsando a este personaje, porque además es amigo de la casa. Hay por ahí, si no mal recuerdo, un texto ya publicado a favor de Ortiz Mena, lo ven con buenos ojos, y por eso están todos, todos a favor de esta persecución a la ministra Yasmín Esquivel, lo han estado desde hace tiempo, de hecho, en este número de Nexos, El Güero Castañeda publica un texto en contra de Yasmín Esquivel, y bueno, pues no recordemos que, no olvidemos, perdón, que El Güero Castañeda fue precisamente quien nombró en época de Vicente Fox a Guillermo Sheridan como agregado cultural en Francia, y de allá lo corrieron. Ya, ya, no está mi querido Vicente. Esa, esa sí, esa sí no me la sabía, es que me anda jugando, ando jugando con don David, le aplasta él, le aplasto yo, pero bueno, a ver, mi querido Ricardo, esa no me la sabía. Oye, nada más, y grábenme muchachos, nada más por no dejar, si los conservadores, los rivales del presidente están exigiéndole claridad a la ministra Yasmín Esquivel sobre su tesis presuntamente plagiada. Podríamos pedir con toda transparencia que el señor Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, considerado como el más rico de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien estaría siendo impulsado por esas fuerzas conservadoras para ser presidente de la Suprema. nos dé claridad de lo lícito de su fortuna. Es que yo soy muy mal pensado. Ya ven que el señor Alfredo Ortiz Mena, el señor Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro, ya como ministro, fue invitado a la boda de la hija del señor Juan Collado, hoy tras las rejas, señalado de tener dinero mal habido, y porque mi nana me enseñó que, dime con quién te juntas y te diré quién eras, sería posible que así con esa vemencia que le exigen a Yasmín Esquivel, la ministra, que pareciera ser la única que tiene inclinación 4T por llamarlo de alguna manera, así como con esa vemencia le piden que aclare lo de la tesis, habría manera que a don Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena le pidamos claridad en sus dineros, en su fortuna, ya ve que el señor estuvo en el SAD, en tiempos de Calderón y para evitarnos malos entendidos, a mí me gustaría, ¿no? así como con la tesis el patrimonio de estos personajes para que se me quite lo mal pensado. Mi querido Ricardo Sevilla, ahora sí, traías otro tema que también va a dejar la víbora chillando y perdón por extenderme con esto, pero si no decimos estas cosas aquí, Ricardo, siendo sinceros, tú crees que en tercer grado de Televisa el gran Raimundo Rivapalacio, el gran Sergio Sirviento, la Denise Merker, todos estos personajes van a decir lo que decimos en sin censura, ustedes creen que el alarraqui hitleriano va a permitirle a la honorable Lili Tellez o a Kenia López Rabadano, a Xochitl Galvez, exhibir a estos personajes. Perdón, mi querido Ricardo, entrele con todo. Pues a lo mejor sí le iban a decir mi querido Vicente, pero como no hubo programa esta semana, pues ya lo dejaron ahí en el tintero y se les va a olvidar para la semana en donde se reincorporen. Pues nada público memorioso hablando de personajes chayoteros y de medios de comunicación corporativos que se venden al mejor postador ahora que estás hablando querido Vicente de esta boda que no fue precisamente de personajes panistas, sino de personajes priistas. Ahí veíamos a Peña, veíamos a Carlos Salinas de Gortari, veíamos a Deschamps, veíamos a todos a una de las planas mayores y más lesivas del priato, pues resulta que uno de los medios de comunicación que más priistas son, que tienen vínculos con el grupo Atlacomulco, que tienen vínculos desde luego con la razón de España, es la razón de aquí, la razón que dirigió Pablo Iriar, la razón que dirigió Rubén Cortés, este personaje cubano que ahora abjura de Cuba y este medio de comunicación, pues recibió de acuerdo con la información que nos da gente que trabajó en el periódico La Razón, que ahora trabaja en otro lado, no le vamos a decir dónde porque nos pide precisamente que le guardemos ahí la identidad, pero nos informaron que este periódico La Razón que pertenece a esta empresa que usted está viendo en su pantalla, LRHG Informativo, o sea, DCB, recibía tres millones de pesos mensuales, sí, tres millones de pesos mensuales de parte de Liconsa en el sexenio de Enrique Peña Nieto, nos mandaron el contrato y en efecto, ahí lo tenemos con subrayados que usted puede ver, tres millones de pesos por una campaña, una campaña que Liconsa pues en ese momento estaba atizando, nos envían el contrato, nosotros lo revisamos porque es lo que tiene que hacer un periodista, revisarlo, y entonces aquí nos damos cuenta de que les da esta cantidad mensual por una campaña, en este caso que se llamaba Liconsa, la leche que fortalece a México, en versión Liconsa, la leche que fortalece a México, y se los daban mensualmente, de eso no va y pregunta el corresponsal de apellido Chaparro en la mañanera, no va y pregunta nada acerca de eso, porque sería la mar de interesante saber por qué pagaban tres millones de pesos mensuales, y la fecha es del veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, es decir, días antes, una semana antes de que el presidente López Obrador entrara en funciones, de ahí nosotros nos damos cuenta de que estos personajes que en el periódico La Razón están muy enojados, están muy irritados contra la Cuarta Transformación, es precisamente por eso, qué medio de comunicación que recibiera tres millones de pesos mensuales, iba a estar contento de que le quitaran ese presupuesto, pues ninguno, y mucho menos un periódico que prácticamente nadie lee, un periódico que se alimenta de todos los refritos que obtiene de la razón de España y de todas las filtraciones que le hacen llegar, no, este periódico nunca ha destacado, nunca ha tenido buenas notas, es un periódico que prácticamente nulo, y sin embargo es brutalmente antilópez obradorista, lo sabemos que por ser priista, justamente por eso tiene esa línea editorial, pero ahora se ha vuelto todavía más beligerante, justo por eso, porque tres millones de pesos mensuales, y esto de Liconsa, ahora, imagínese usted si nos podemos arrastrear los contratos de esta empresa, con qué nos vamos a encontrar, nos vamos a encontrar con dinero tremendo, y eso es la cantidad que Liconsa le estaba dando a este periódico, imagínese usted cuánto le daría al periódico Reforma, cuánto le daría al periódico El Universal, al periódico Excelsior, que son periódicos más grandes, le daría un dinero mayor, vamos a poner énfasis en eso, vamos a estar trabajando, por supuesto, toda la semana, todo el tiempo, incluso vamos a estar trabajando de más, mañana tenemos reportaje especial, y vaya que va a dejar la víbora chillando, porque estamos ya en la parte última de la redacción haciendo muchas, muchas entrevistas, porque algo, algo le va a dar a Guillermo Sheridan después de lo que revelemos el día de mañana, mi querido Vicente. Pues no sé cuánto hayan repartido al Reforma, al Universal, en el tiempo de Enrique Peña Nieto, lo que sí sé es que si le metieron 250 millones con Joaquín López Dóriga, pues que cada quien vaya haciendo sus, sus, sus datos, sus ideas, mi querido Ricardo Sevilla, pues estaremos al pendiente mañana, mañana miércoles de investigación especial, Ricardo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que vea lo que publicas en redes sociales, lo que publicas en el diario Basta, lo que dices, lo que presentas en tu canal de YouTube también. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganos por favor en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más, síganme por favor en los datos duros a través de YouTube, Ricardo Sevilla, los datos duros para que no haya pierde, síganme en el diario Basta, hoy publicamos nuestra columna, ya la compartimos en redes sociales, síganos por favor, por supuesto, aquí en sin censura, este medio de comunicación libre e independiente, le pese a quien le pese, donde estamos participando al filo de las once de la mañana y no se pierda, no se pierda nuestra investigación del día de mañana porque va a dejar, como dice mi querido Vicente, la víbora chillando. Te mando un fuerte abrazo querido Vicente y si todo marcha bien, ojalá que sí, nos encontramos por aquí el día de mañana. Te mando un abrazo, Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, hablando, hablando sin pelos, en la lengua y quien ya llegó también